¡Suscríbete al canal! Se van a realizar las dos finales de empresas y gremios y la campeón de campeones. Después de eso haremos la respectiva premiación de este torneo y posterior a eso el concejal Armando Villar Ruiz ya programada la quinta edición de la Champions League aquí en las canchas sintéticas Santa Cruz. Se hará el gran lanzamiento de este torneo exhibiendo la réplica del trofeo La Orejona que es la cataloga como la Champions League. En materia de evaluaciones y sorpresas los secretos conquistados por Ipinti y Bovistar subieron enmarcados en su favoritismo desde un comienzo. Sin embargo en la categoría de gremios hubo novedades ya que muy poco la posaron a una final entre valleros y comunicadores. Pero el desarrollo de 20 deportivos les despejó el camino nublado en el inicio. Que les tocó con equipos más suaves que jugaron metiendo pierna fuerte. En fin comentarios que la hora y la verdad no desdibujan los méritos que tuvieron para pretender el título. El campeonato estuvo muy atractivo, equipos muy importantes pero lastimosamente en la final solo llegan dos. Se fueron equipos muy importantes en los gremios como Surtiláminas, el equipo de educadores que tenían nóminas importantes en San Gil. Pero bueno, a la final solo llegan los dos mejores y esperamos que esta final esté de mucho nivel y emocionante. La influencia basada en el público en el escenario deportivo, el fervor con que se vive cada partido y la jugosa premiación que se entregará son algunos de los ingredientes que hacen llamativos y deseosos de jugar las finales.